Una buena ayudante. Una buena ayudante por First 100 Institute. Mi mamá dice que soy una buena ayudante en casa. Yo le ayudo a hacer listas. Yo le ayudo a guardar la comida. Yo le ayudo a poner la mesa. Yo le ayudo a encontrar mi zapato perdido. Yo le ayudo a doblar mi ropa limpia. Yo le ayudo a recoger mis juguetes. Yo le ayudo a recoger, a recordar, apagar las luces. Soy una buena ayudante en casa y también puedo ser una buena ayudante en la escuela. Yo le ayudo a recoger.